me presento, me llamo Miriam Lucía Falcón Valenzuela y voy a ser su asesora en el curso de cirugía general digestiva el tema cero o la sesión número cero va en relación con los métodos de estudio basados en evidencia lo vamos a acortar a 9 bueno, no sé si les ha pasado que a veces llega un momento de nuestros estudios de que decimos, no, quiero ser un mejor alumno voy a sacar mejores notas hay algo que te motiva una acción que te motiva a hacer algo esa motivación lo que hace es un cambio de conducta chicos, pero al final si no hay constancia no hay disciplina no se puede convertir en algo constante en tu vida la idea es que esa motivación esa chispita de motivación que tú ves que te inspiras en alguien o lo que sea que haya pasado en tu vida para que tú puedas decir voy a cambiar mi forma de ser como 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 vivo como veo la percepción de las cosas o lo que sea en tu vida y en este caso la forma en la que estudias o en la forma en la que pues este llevas los cursos es la motivación ya la idea es que a la larga esta motivación se convierte en un cambio de conducta y se mantenga en el tiempo para que tengas el hábito para que luego sea automático es como agarras tu libro porque es automático así como levantarte y cepillarte los dientes porque lo vienes haciendo ya 21 años ¿no? bueno pero llega un momento en el que esa motivación baja te relajas y sigue el círculo ¿no? eso se lo digo porque más adelante vamos a ver qué aplicar para esas situaciones ¿ya? es importante el cambio de conducta en nuestras vidas para poder iniciar porque ahorita por ejemplo lo que yo quiero incentivar a ustedes es eso que se estén motivados para quizás si no es el adecuado método de estudio con el que están utilicen un método adecuado para aprender ¿no? que es al final la carrera con la que van a o la carrera que han escogido y que van a dejar ser la mayoría del tiempo ahora como estudiantes de medicina sabemos estudiar se supone que estudiamos demasiadas materias demasiada información constantemente pero realmente sabemos estudiar y no de hecho se ha hecho un estudio en donde se ha visto que en un estudio donde había 679 estudiantes de ciencias de la salud donde se le preguntó acerca de cuáles son sus estrategias de aprendizaje y método de estudios se vio que la mayoría un gran porcentaje de estos chicos que estudian carreras de ciencias de la salud no tienen métodos de estudios que sean basados en la evidencia cuando me refiero a basados en la evidencia quiero decir que son métodos de estudios que la ciencia corrobora que sirven para que aprendas información entonces y eso que son estudiantes de ciencias de la salud se tilda a este tipo de estudiantes que bueno siempre todo es basado en evidencia el medicamento basado en evidencia y que el tratamiento basado en evidencia pero no utilizamos lo incluyo no utilizaba hasta hace un par de años métodos basados en evidencia lo que hacía que al final acumulara esta imagen refleja como nos sentimos antes del examen parcial o final el famoso cramming en inglés que es el acumular tareas acumular temas de estudio que al final ante un examen próximo pues estás súper estresado porque necesitas aprendértelo todo dos noches antes una noche antes del examen es el cramming y eso es lo que sucede porque no tenemos método de estudiación de evidencia y porque no tenemos organización ya porque procrastinamos porque es un todo un tema el recordar la información porque inevitablemente lo estudiamos al inicio de la rotación y después de cuatro semanas ya no nos acordamos del tema y es completamente normal eso quiero que lo entiendan es normal olvidarse de las cosas nos olvidamos rápidamente también porque tenemos tendemos a utilizar métodos de estudios que nos vienen enseñando desde que somos pequeños desde cuando éramos estamos inicial a repetir las cosas escribir ¿no? escribir hacer resúmenes sobreallar eso es lo que nos han venido enseñando ¿ya? pero yo le quiero comentar que los métodos de estudio basados en evidencia son métodos de estudio que te ayudan que el aprendizaje sea eficaz que surja este aprendizaje surja de forma rápida y que te asegure que tengas una retención a largo plazo y que se produzca con la mínima inversión de tiempo ese es el aprendizaje eficaz no necesitas pasarte cinco, diez nueve horas sentado en una mesa estudiando el mismo tema para poderlo tener súper al revés y el derecho para un examen no la idea es que inviertas poco tiempo y que la retención a largo plazo sea cada vez mayor ¿ya? ese es el aprendizaje eficaz entonces tenemos muchos métodos basados en evidencia aunque falta mucho por investigar es cierto no ha habido nuevos avances pero los que les voy a mencionar acá son algunos cuantos de estos se los dejo aquí para que quizás ustedes si se interesen un poquito más los busquen en YouTube o busquen artículos relacionados con estos ¿ya? vamos por ejemplo antes de empezar con los métodos de estudio basados en evidencia les quiero decirles que no tomen personal si es que menciono algún método de estudio que ustedes utilizan hasta este momento y que quizás sí les ha funcionado no se sientan atacados porque la ciencia no los avale ¿ya? pero sí se los menciono ¿no? para decirles que considerando el costo-beneficio en costo me refiero al costo de tiempo que uno invierte para aprender y el beneficio que te da hay que priorizarse el método de estudio que más te convenga en cuanto a eso ¿no? por ejemplo aquí en esta tabla vemos que el resumen los resúmenes esos bien bonitos que a veces vemos en algunas personas bueno que algunas personas realizan con full colores toma tiempo hay chicas que lo hacen muy rápido y me dicen no ya te acostumbras y luego lo haces rapidito sí pero cuando inicias toma tiempo por ejemplo si yo quisiera hacerlo ahora me va a tomar tiempo durante el ciclo y hasta que me adapte a hacerlo rápido las cinco semanas que tenemos rotación de cirugía se acabó entonces no vamos a poder sacar el mejor provecho el subrayado tiene baja utilidad según la ciencia las mnemotecnias tienen baja evidencia sin embargo hay que tener hay que como le digo agarrarlo con pinzas estas técnicas que dicen que tienen baja evidencia tienen baja evidencia pero quizás en medicina como hay cosas full de memorización como en farmacología pues es necesario utilizar mnemotecnias que te ayuden a recordar farmacos que son demasiado difíciles de recordar ¿no? entonces con pinzas siempre la relectura leerlo una, dos, tres, cuatro veces no tiene evidencia por la ciencia de que funciona ahora eso es lo que no funciona Miriam pero ¿qué es lo que sí funciona? esto quiero que tomen en cuenta los colores porque voy a ir mencionando cada una y van a poner el circulito le voy a poner el circulito amarillo le voy a colocar a los que tienen moderada evidencia de utilidad ¿ya? o sea tienen utilidad moderada y los que tienen máxima evidencia se lo voy a poner en verde ¿ya? la primera por ejemplo que la práctica intercalada está en color amarillo es porque tiene utilidad moderada y que nos que nos dice la práctica intercalada que estudiemos las asignaturas en pequeños bloques de tiempo ¿no? e intercaladamente ¿esto qué quiere decir? usualmente y lo sé porque yo también lo he hecho lo he platicado usualmente lo que lo que hacemos es decir ah ya todo lunes voy a practicar en mi caso ginecología y todo martes voy a estudiar no sé salud pública y todo miércoles voy a estudiar emergencias y todo jueves no sé cirugía general ya la la los estudios nos dicen que no es mejor que en un día estudies la asignatura vamos a ver aquí la asignatura a ver un momento la asignatura por ejemplo cirugía general en un tiempecito ginecología el mismo día otro tema de ginecología el mismo día y otro tema de salud pública por ejemplo o ustedes llevan técnica operatoria técnica operatoria el mismo día o sea temas de cada curso el mismo día pero generalmente usualmente hacemos tres cuatro temas de cirugía en un día no la ciencia te dice no no hagas eso en un día tres asignaturas ya y no nada más eso te dice ahora intercálalas o sea la idea es decir las prácticas intercaladas y esto qué quiere decir por ejemplo agarras un sábado y vas a decir ponte dos horas en la mañana estudie dos horas en la mañana dos horas en la tarde dos horas en la media tarde diré dos horas en la media mañana dos horas en la tarde y dos horas en la noche ya supongamos que vas a estudiar ocho horas ya te dice de las cuatro por ejemplo supongamos que van a estudiar cuatro temas de cuatro asignaturas un tema de cada asignatura por ejemplo vamos a estudiar te dice vas a estudiar cuatro temas cuatro asignaturas en un día cirugía técnico operatoria anestesio y una más ya ponte no sé un curso más que lleve o ya ginecología supongamos y te dice ya de esas dos horas vas a darle treinta minutos a cirugía treinta minutos a anestesio treinta minutos a top y treinta minutos y eso lo mismo vas a continuar estudiando en la media en la media mañana en la tarde y en la noche esto de aquí que les acabo de ilustrar no es necesariamente que sea treinta minutos no pero sí refleja el tema de la práctica intercalada y aunque o sea yo por ejemplo cuando vi este este método estudio aún no lo aplico de hecho me estoy proponiendo aplicar este ciclo eso se tiene que ajustar a tus horarios pero funciona según la ciencia funciona así que es cuestión de de probarlo pero sí les comento que tampoco sean estrictos de si lo voy a aplicar y tengo que hacerlo ya no o sea tranquilo poquito a poquito puede empezar con el lugar de estudiar todo un día cirugía estudien en el día gineco top y anestesia ya y poquito a poquito van haciendo el intercalado otra técnica de estudio es la técnica de Feynman en esta técnica básicamente es enseñar ya esta técnica nos dice agarras un tema o un concepto o un tema de tu temario de cirugía un tema y tienes que colocar en una hoja el título los subtemas las partes todo o sea descifrar ese título por ejemplo hernias abdominopélvicas ya cuando ustedes van a estudiar ese tema lo que ustedes tienen que colocar es los subtemas un subtema es la anatomía anatomía del canal inguinal es fijo que lo tienen que saber para poder responder las preguntas qué más los tipos de hernias si son estranguladas si no son estranguladas si son directas si son indirectas no tienen que clasificar los temas ya eso con qué finalidad que después de estudiar el tema todo lo que hayas entendido lo reduzcas a conceptos muy simples tan simples que sean comprendidos por una persona hasta de 5 años con eso les quiero decir que el tema para que ustedes puedan explicarlo a una persona de 5 años tiene que ser digerido pero al máximo ustedes tienen que utilizar las palabras más simples y a veces caemos mucho como estudiantes de medicina en el tecnicismo queremos decirlo igualito que dice el libro y no es la idea la idea es que lo entiendas al fin y al cabo aún cuando no no te salgan los términos más técnicos posibles la idea es que después que lo aprendas lo intentes explicar a veces no tienes a quien decirle oye te puedo explicar pero a veces sí tus propios compañeros a veces tus compañeros no entienden un tema y tú no mira siéntate te explico aquí lo que aprendí lo que entendí y ahí ya estás practicando una técnica basada en evidencia y bueno cuál es el tema acá que en el momento en el que le estás explicando a alguien o cuando tú mismo te estás explicando te das cuenta que hay cosas que olvidaste o que no entendiste bien porque cuando no lo puedes explicar totalmente en forma sencilla te das cuenta que hay cosas que tienes que repetir tienes que estudiarlas de nuevo o sea repetir en su estudio para poder clarificar esas ideas y volver a comenzar de nuevo con enseñar a alguien entonces la idea es que por ejemplo no necesariamente tienes que ver a alguien enfrente de ti para enseñarle sino que le explicas algo y tú mismo vas apuntando en las cosas que ya no te acuerdas de lo que estudiaste hace unos 30 minutos no entiendes no recuerdas el nombre lo que estudiaste y entonces lo apuntas en una hoja oye no entendí eso entonces ya sabes que eso tienes que volverlo a repasar ¿ya? y así por eso es el tema de seleccionar un tema y colocar los subtemas para que tú sepas qué subtemas tienes que volver a repasar a darle una repasada porque la teoría no está fija en ti y básicamente si no lo puedes explicar de forma simple no lo entiendes lo suficientemente bien y eso es lo que voy a intentar con ustedes aplicar la técnica de Feynman porque yo también estoy repasando el curso de cirugía aclarando conceptos para poder hacerlos explicar de la mejor forma y más sencilla ¿ya? ahora en cuanto al aprendizaje autodirigido es el tema de después de hacer cualquier estudiar cualquier tema te dice te dice los métodos de estudio basados en evidencia que debes recurrir a la explicación la autoexplicación o sea después de que es prácticamente aplicar la técnica de Feynman ¿no? lo puedes explicar a alguien más o a ti mismo tiene evidencia la tiene y también hacer test práctico o sea resolver exámenes preguntas de exámenes o preguntas en línea donde consigas banco de preguntas entonces después de hacer un tema tú respondes preguntas y te das cuenta dónde estás fallando y qué no qué concepto no te ha quedado claro y por tanto no puedes responder la pregunta y ahí es donde observas realmente si aprendiste o no y esto es un método basado en evidencia que tiene que tiene una moderada evidencia pero pero qué es lo que tiene así a evidencia top es la práctica distribuida y a esto se refiere con que como les dije al inicio toda la información que uno en algún momento estudia se olvida y eso lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva quedemos con el concepto de que en algún momento lo vamos a olvidar entonces qué nos dice la ciencia si lo olvidas lo más lógico es que lo vuelvas a repasar y entonces eso es lo que generalmente no hacemos porque el tiempo que nos dan para enseñar aprender algunos temas y para poder hacer el 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 recuerdo o sea para volverlo a estudiar a veces ya ni nos alcanza el tiempo ni siquiera a veces nos alcanza el tiempo para terminar de estudiar todos los temas que nos dan ahí es donde entonces cómo podemos hacer organizarnos chicos por ejemplo aquí les dejo un Excel hay personas que se organizan en Excel otras en Notion que es otra aplicación pero la idea es que coloques tema que estudiaste tal día y cuándo vas a volverlo a repasar eso dice la ciencia que funciona le pones cuándo lo vas a volver a repasar y de ahí cada cuántos días vas a volverlo a repasar por ejemplo puede ser que lo estudies un día a los dos días como acá dice 22 lo vuelves a repasar el mismo tema y lo vuelves a repasar después de 10 días otros este de nuevo el tema y luego puedes volverlo a repasar unos 30 días después ya como estamos en rotación ahora quizás puede ser 3 días o sea mejor dicho estudian un día y después de dos días vuelven a estudiarlo y después 3 días y ya porque como el tiempo es corto la cosa es que lo vuelvan a ver les recomiendo que al menos para el curso de cirugía dos veces repasen el mismo tema ¿ya? ahora ¿cómo se le puede simplificar esto? ¿por qué les dije que sí se olvida la información? porque un científico llamado Herman Ebinghaus demostró que todos tenemos algo que se llama la curva del olvido es algo fisiológico que nos va a pasar a todos todos nos vamos a olvidar de lo que aprendimos entonces ¿qué podemos hacer ante esa situación de olvidarnos de algo que aprendimos? y es lo que les mencioné anteriormente ¿no? organizarse para hacer el el recuerdo de lo que se estudió y a eso se le denomina repetición espaciada por ejemplo imaginemos que el día cero ¿no? uno aprende algo la curva del olvido dice que al día siguiente se pierde 10% claro ¿no? en todo no es igual ¿no? pero se pierde 10% y a la semana se pierde unos 30% de lo que perdiste de lo que de lo que aprendiste y así hasta que realmente la verdad de todo el 100% solo te quedas con el 20% de lo que aprendiste o sea 20% es lo que recuerdas el 80% lo olvidaste entonces ¿cuál es la finalidad? de que se forma una curva ¿ven? esta curva es de un de alguien que estudió un día y no volvió a ver el tema pero la ciencia dice si estudias un tema pasado un tiempo vuélvelo a repasar pasado un tiempo más prolongado vuélvelo a repasar pasado un tiempo más prolongado vuélvelo a repasar y esta idea es que al final la curva en lugar de ir muy abajo vaya no vaya se haga una curva no tan profunda ¿no? y reducir la curva del olvido esa es la idea a eso se denomina repetición espaciada y de hecho es la técnica junto con el recuerdo activo de la mejor técnica de estudio demostrada en la ciencia el recuerdo activo combinada con la repetición espaciada es un boom ¿ya? el recuerdo activo dice cuando vayas a recordar algo ya está bien lo estudiaste lo vuelves a repasar pero generalmente ¿qué hacemos cuando volvemos a repasar? releemos y no es la idea porque el cerebro no está o sea al cerebro tienes que hacerlo trabajar entonces ¿qué te dice? ¿cuál es la de qué te habla el recuerdo activo? porque el recuerdo debe ser activo o sea tiene que costarle por eso les puse esa imagen de un cerebrito tiene que costarle el cerebro entonces la idea no es volver a releer todos tus apuntes sino por ejemplo no sé hay muchas maneras de hacer recuerdo activo una de ellas por ejemplo es tener flashcards con información con preguntas en el anverso y en el reverso tener la respuesta entonces cuando vayas a repasar el tema ya no te lees todo el tema de nuevo sino solo las preguntas que te hiciste y al revés las respuestas y ahí te vas a dar cuenta si recuerdas o ya no recuerdas nada del tema y tienes que y así vas a disminuir la curva del olvido otra manera por ejemplo que pueden aplicarlo ahora es que 10 minutos antes de su clase en una hojita comiencen a escribir así de la nada con su cerebro va a trabajar ahí todo lo que recuerden de la clase anterior yo sé que es un poco tedioso pero si lo intentan eso es solo hecho de hacer hacer el cerebro trabajar eso dice la ciencia que funciona se va a tomar 10 minutos 5 minutos y chévere o hay otras personas que al final de la clase más bien al final de la clase agarran una hoja y comienzan a escribir todo lo que el doctor dijo en el momento y que se les quedó comienzan a escribir y eso también es recuerdo activo entonces la repetición espaciada el estudiar cada tiempo cada cierto tiempo para disminuir la curva del olvido pero cuando estudies ese tema o lo vuelves a estudiar debe ser de manera activa no pasiva no releyendo no subrayando porque los apuntes estarán muy bonitos pero igual ver tanta información no es no es este a veces sinceramente nos gana la pereza ya entonces la idea es que sea de manera activa por ejemplo aquí les puse flashcards hay manuales hay varias chicas que se manejan con flashcards manuales pero también hay otras aplicaciones como Anki que ese es el loguito y como Remnote que les había mostrado en la presentación del curso en donde pueden poner preguntas así y cada cierto tiempo repasan ¿no? por ejemplo en mi caso quizás yo no no me gusta mucho escribir pero si ando con mi celular todo el tiempo entonces antes de la clase que vayan a tener pueden agarrar su Remnote o Anki y comenzar a responder preguntas de la clase anterior si tienen hernias esta semana el día jueves y el día lunes tienen patología no nutrición en cirugía por ejemplo cuando lleven hernias repasen nutrición en cirugía y así y ese es el recuerdo activo ¿ya? este es el combo perfecto según el mejor método de estudio basado en evidencia ahora sí ya para finalizar ¿cómo lo aplicamos en nuestra vida estudiantil? este es el cuadrito que les mencioné al inicio cuando hay problemas de motivación disciplina cambios de conducta lo que les puedo recomendar es hacer un esquema como vemos de objetivos obstáculos y estrategias de afrontamiento en los objetivos todo lo que ustedes quieren lograr es ciclo ¿no? pero no objetivos súper generales sino específicos para que cada objetivo específico pongan qué obstáculos qué hay de obstáculos para cumplir ese objetivo y cómo podría mejorar por ejemplo en mi caso yo me he dado cuenta que mi objetivo era seguir aumentando mi promedio e incorporarme en en el programa de asesoría por pares y yo sabía que indudablemente iba a tener un tiempo más reducido para mi estudio de cursos porque tenía que tener preparado PPTs para el programa entonces coloqué mis objetivos ese es un ejemplo aparte ese cuadrito es de alguien más pero les comento mi caso entonces coloco objetivos y mis obstáculos era que soy una de las personas que soy muy desorganizada en mi tiempo de dormir duermo a veces ocho horas cuatro horas seis horas ¿no? y pese a que me organizo pero entonces este ciclo o bueno antes de comenzar el ciclo he tratado y me puse como obstáculo que soy muy desorganizada en mis horas de sueño y eso indudablemente me hace sentir cansada durante el día y que no dé el cien por ciento de mí en las cosas que tengo que hacer así que he estado intentando dormir al menos seis horas y me ha estado funcionando hasta el momento ya voy una semana lo he logrado y y así o sea para cada objetivo ¿qué es lo que les impide llegar a ese objetivo? ¿qué es lo que ustedes observan que están están se le está haciendo dificultos y darle una estrategia de afrontamiento entonces en mi caso yo dije diez y cuarenta y cinco es mi último pasito diez y media ya vi mi horario entonces diez y cuarenta y cinco me voy a dormir me voy a dormir y despierto cinco de la mañana para poder llegar a los hospitales y así ¿ya? entonces eso en cuanto a un tema que les puede ayudar para el cambio de conducta ahora si es más complejo el tema de su motivación porque los hay los hay todos podemos llegar a tener más problemas de otra índole tendríamos que ya avanzar en en ayuda externa ¿sí chicos? bueno ahora sí continuando con con el tema de métodos basados en evidencia muy puntual chicos aquí les mi recomendación con todos los cursos es en los exámenes para rendir exámenes y ustedes saben que nuestros exámenes valen el 50% de nuestra nota final o sea prácticamente todo nuestro nuestra nuestra nota es de un examen parcial y un examen final que define que define tu nota final entonces hay que darle prioridad al examen si es su meta subir notas porque eso es lo que colocaron en lo que ustedes deseaban entonces les recomiendo que para dar exámenes apunten a sus puntos más débiles cuando ustedes vean su temario vean qué puntos no lo dominan para nada no saben nada muchos cometen el error y se los comento porque hasta yo yo observo eso en gente con la que me rodeo la de mi ciclo que siempre empiezan por el inicio del temario por el tema número uno y luego dos y yo por ejemplo cuando voy a estudiar por un examen yo empiezo con días antes para ya repasar yo empiezo siempre con el tema que menos domino con el que menos he repasado con el que menos estudié con el que ni toqué con ese ni eso no con el que leí durante el ciclo con ese no se inicia siempre con los puntos más débiles y no sean tan estrictos con el con el tema del inicio porque en cirugía al menos no tienen mucha correlación ya o sea son temas sueltos no se preocupen enfóquense también en los puntos más importantes y recuerden que a veces no van a poder estudiarlo todo nos pasa no se frustren me pasa entonces aquí les doy otro dato el 80% de lo que ustedes hacen es provocado por el 20% de lo que estudian o mejor dicho el 80% de su de de su examen lo pueden responder con el 20% de lo que estudian ya y dicho de otra manera es decir enfóquense en lo que más preguntan a veces no les digo que no estudien todos los temas pero si ya no tienen tiempo al final porque ya he pasado por ese camino rentabilicen todos los temas que ustedes vean en los bancos y que los vamos a practicar durante las sesiones de asesoría ustedes vean que esos temas es necesario que se los sepan al derecho y al revés ya listo ahora ya yendo al tema de la de de identificar el tu método de estudio y continuando con la 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 con esta explicación quiero comentarles que como algo para ponerlo en práctica o para poder poner en práctica lo que estoy comentando es que identifiquen su temario antes de ingresar al ciclo o sea mañana que tienen coloquen todos los temas que van a ver durante la rotación de cirugía organícense y planifiquen su tiempo de estudio uno puede decir si el martes voy a estudiar pero te das cuenta cuando eres realista con tu horario les estoy dejando acá un esquema cuando tú agendas todas tus actividades en la universidad contando el tiempo de transporte porque ojo a veces pasamos mucho más tiempo en tiempo de transporte que realmente en la clase a donde vamos a tomarla si ustedes colocan todo su tiempo de transporte sus prácticas su hora de almuerzo se van a dar cuenta que no es tanto que tienen el día libre sino que realmente hay espacios de tiempo y ya viéndolo desde esta perspectiva ustedes pueden ser más realistas con decir oye ese día tengo tres cuatro clases en la universidad es muy poco probable que tenga mucho tiempo de estudio entonces solo voy a darme una hora de estudio una hora y media para el tema tal y lo agenda ya esa es mi recomendación con organización que sean realistas tampoco en un día van a absorberse cinco temas del curso no 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 es lo más este no es lo más realista porque tampoco somos máquinas bueno esto es para decirles que deben ustedes ver donde deben tener un lugar adecuado para el estudio que sea ventilado lejos de su celular todo cosa de distracción ya en cuanto al tiempo durante el estudio les quiero recomendar la técnica de pomodoro que esta técnica nos dice mantente sobre todo para la gente que es procrastinadora como yo 25 minutos de enfoque 5 minutos de descanso 25 minutos de enfoque de estudio y 5 minutos de descanso esta técnica me ha funcionado particularmente no les quiero decir que a todos les va a funcionar pero quizás probándolo a ustedes les funcione tanto me ha funcionado que he logrado obtener ahora llego hasta 50 minutos de enfoque y 10 minutos de descanso y así ya va a depender de ustedes pero lo ideal es que comenzar con 25 minutos y luego pueden progresar no se frustren chicos porque si no les funciona quizás puedan ustedes tener hiperfoco y estudiar 3 horas seguidas y luego tener un descanso de 1 hora también es válido bueno ya ahora sí para finalizar como recomendación general de todas las métodos que les he dicho incluyen lo de a pocos ya no no es algo estricto que ustedes iban a decir ahora voy a comenzar con todo menos cuando ahora no hay mucho tiempo pero sí pueden comenzar con la lectura activa por ejemplo la lectura activa quiere decir cuando ustedes estudien un tema en lugar de solo subrayar los temas y resumir los temas cuando estén leyendo háganse auto preguntas durante la lectura no leen un texto y después que leen ese párrafo ustedes hacen una pregunta por ejemplo leen nutrición en cirugía y dice deben indicaciones para o contraindicaciones para nutrición enteral entonces después de terminar de leer eso dices ahora cuáles son las contraindicaciones para la nutrición enteral y comienzas a mencionar tal 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 y así eso es recuerdo activo volvemos a lo inicial entonces de a pocos ya enseña si es posible aplica la técnica de Feynman y lo más importante intenta siempre tener algo que te motive sé constante y logra los hábitos si la motivación aquí es la clave para poder iniciar tu cambio de conducta y luego que inicia el cambio de conducta intentar mantenerlo claro siempre va a haber bajas eso es normal pero es la idea de que se mantenga en el tiempo no todo lo que estudiamos y como estudiamos sobre todo es aprendizaje significativo chicos como les comenté tienen que llevarte el menor tiempo posible y que se la información que aprendiste se prolongue en el tiempo bueno ya para finalizar quiero hacer recordar que obtener buenas notas no siempre se reflejó del nivel de inteligencia que uno tiene las notas solo indican el grado de dominio de la metodología necesaria para prepararte para un examen eso quiere decir las técnicas de estudio que utilices y cómo te organizas para poder abarcar los temas bueno eso sería todo por las metodologías de evidencia no 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 no